Cristo vive, en vida de la nación, y otra vez, contigo para siempre, en Dios, contigo mi Dios, en Dios, para el cielo, para la ilusión, de aberto divino, en los lenguas, en luz. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Tomadita de la mano, tomadita de la mano, sonidos con hermanos, vamos, 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 vamos a cantar. Tomadita de la mano, tomadita de la mano, un vidrio con hermanos, vamos a la mano, tomadita de la mano, sonidos con hermanos, vamos, vamos a cantar. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, para Cristo, 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 para Cristo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! yo soy libre yo soy libre yo soy libre porque Cristo amarrito vive ¡Gázate, gázate, gázate! el gozo que tengo yo sólo Cristo me apódee el gozo que tengo yo sólo Cristo me apódee mira tu hermanos el gozo que tienes yo sólo Cristo te apódee el gozo que tienes yo Solo Cristo te amó Su Cristo también a mí la mente 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 Cantando, saltando a mi alma Cantando el mejor de al menos Levantando mil manos que al menos En tu presencia me gozó Santando, saltando a mi alma Cantando, saltando a mi alma Levantando mil manos que al menos En tu presencia me gozó Vamos con vos, muchas gracias mis hermanos Vamos con vos, vamos con vos Vamos con vos, vamos con vos Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo Virgo, Cristo Virgo, Cristo Virgo Vamos a ver Vamos a avanzar todos Vamos a avanzar, vamos a avanzar Y otra vueltecita, y otra vueltecita Vamos con nosotros, vamos con nosotros Y no nos lo hacemos Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre Hito de jubilo, Hito de guerra Vamos, 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 vamos A la mano al rey, aleluya Que sigan las bolsas, que sigan más Que sigan más, que sigan más Vamos con nosotros Con vosotros y alegría Cantante y canzón Con vosotros y alegría Cantante y canzón Cantante y canzón Vamos, 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 vamos A la mano al rey, besa A la mano al rey Arriba, al fondo Cristo vive Arriba, canzón Cristo vive Cristo vive Cristo vive Con alegría, con recocito Con alegría, con recocito Alóvale, 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 alóvale A la mano al rey, a cantar ¡Vamos, viva! Con alegría, con alegría, a cantar Con alegría, con alegría, a cantar Con alegría, con alegría, a cantar Por Dios ha sanado, por Dios ha sanado mi corazón, brinca llenado, brinca llenado de tu amor. Dándole una vuelta, dándole otra vuelta a me gozai, saltando y lanzando con mi hermano danza. Dándole una vuelta, dándole otra vuelta a me gozai, saltando y lanzando con mi hermano danza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yolta del Señor! ¡Arriba la parrilla, baratito, copos! ¡Arriba la parrilla, baratito, copos! ¡Arriba la parrilla, baratito, compos! ¡Jóntate, póntate, póntate, póntate! Me gustaré, me gustaré, con tu presencia me gustaré Me gustaré, me gustaré, con tu presencia me gustaré Se alcanza y alcanza y a la madre, se alcanza una vuelta Me gustaré, me gustaré, con tu presencia me gustaré Me gustaré, con tu presencia me gustaré Se alcanza y alcanza y a la madre, se alcanza una vuelta Santo, santo eres tú, todo poderoso eres tú Santo, santo eres tú, todo poderoso eres tú Santo, santo eres tú, todo poderoso eres tú